En el año 2015, las Fiscalías Superiores divulgaron un informe en el cual se reveló que el 60% de las investigaciones por delito de homicidio doloso no terminan con una sentencia condenatoria. Algunos de los factores que inciden es la falta de prueba testimonial. Hoy en nuestro segmento, los más buscados, les decimos que las autoridades requieren información fidedigna para capturar a los posibles homicidas de Héctor Rojas y del contador chiricano Tomás Archibol. Por estos dos casos, la Policía Nacional está ofreciendo recompensa. En el mes de febrero del 2017, la Policía Nacional anunció una recompensa de 50 mil dólares para la persona que dé información que sea útil para identificar y capturar a los homicidas de Héctor Rojas. Héctor Rojas, conocido como el enano, falleció el 26 de febrero del 2016 cuando recibió seis disparos mientras se encontraba en un restaurante ubicado en el sector de San Francisco. A pesar de la gravedad de sus heridas, Rojas logró manejar su automóvil hasta calle 50. Héctor Rojas estaba investigado por supuestos delitos de secuestro y lavado de dinero. En el pasado, había cumplido una condena por delito relacionado con drogas. La Policía Nacional está a la espera de recibir información que ayuda a capturar al asesino del chiricano Tomás Archibol. Archibol, de aproximadamente 40 años de edad, fue asesinado de al menos cuatro impactos de bala en el sector de Doleguita, ciudad de David, provincia de Chiriquí. Al momento en que llegaba a un estacionamiento, un sujeto se le acercó y sin mediar palabras, le disparó en varias ocasiones. Este hombre huyó en una motocicleta. Según algunos testigos, el presunto homicida es una persona delgada, de tez blanca y de mediana estatura. Si usted tiene información fidedigna que colabore a la captura de los homicidas de Héctor Rojas o del contador chiricano Tomás Archibol, comuníquese a los números de la Policía Nacional al 104-511-9339 o al 511-9081. Habrá reserva de la identidad del informante. Según fuentes judiciales, el posible móvil del asesinato de Héctor Rojas y del contador chiricano Tomás Archibol pudo ser el ajuste de cuentas. En el próximo segmento, los más buscados, le presentaremos otros casos de personas requeridas por la Justicia Nacional e Internacional. Soy Linda Brand.